¡Dos, uno, listo! La lucha por la igualdad de género que desde hace algunos años han impulsado las mujeres en todo el mundo llegó a la Armada Dominicana, única institución castrense que hasta ahora no permite la entrada de femeninas como cadetes de la Academia Naval, pero que se abrió a que el ingreso de estas como alistadas sea bajo los mismos entrenamientos a que son sometidos los hombres. Mí lejos del trato considerado que recibían hasta el año pasado. Hemos decidido darle la oportunidad a la mujer de que cumpla con los mismos requisitos que tienen los hombres para poder cursar la carrera naval y por esa razón pues entonces se inició este proyecto. Un total de 91 jóvenes entre 18 y 25 años son las que desde enero pasado agotan todas las rutinas que impliquen el entrenamiento ordinario mejor conocido como centro. Es un entrenamiento completo donde están tomando su curso básico de infantería, se le dan entrenamientos de sobrevivencia en el agua, de tiro, alpinismo. Hay un grupo con Infotep que se están especializando en las áreas de enfermería, de electrónica, de computadoras, mecánica general. Uno, dos, tres, cuatro, cadetes. El entrenamiento se realiza durante 25 semanas en el Centro de Instrucción Naval de las Calderas, comandado por el Capitán de Navío, Segundo Ventura García, quien supervisa de manera permanente el proceso que se sigue con las jóvenes. ¡Altísima! ¡A mil metros de oscura! ¡El fútbol no hace! ¡Se hace! ¡Lo posible está esto y lo imposible lo haremos, señor! ¿Y ante lo imposible? ¡Puntá, señor! Tenemos femeninas en el área de contramaestres, que son los que se encargan de hacer las maniobras en el barco. Tenemos el curso de infantería de marina, de infante de marina, que también es por parte de la Armada. El curso de radiooperadores, que son las comunicaciones navales. Tenemos el de practicante médico, que podría decirse que es el médico a bordo de la unidad. Alejadas de sus familias y dejando de lado sus costumbres, las grumetas se levantan cada madrugada para iniciar sus rutinas y dar lo mejor de sí mismas. Me encanta infantería de marina, aunque es el doble de la rutina, pero infantería de marina es un marino al doble o al triple, porque un infantero sabe GPS, brújula, operador de radio, almería, nado completo. Es un marinero completo. La joven de apenas 18 años es hasta ahora la que se perfila para ser honrada con los mayores lauros de la promoción, por su interés, firmeza y carácter para ejercer como miembro de la infantería de marina. Aquí me encanta lo organizado por no llorar. Yo no lloro. Nunca lo he hecho durante he estado aquí. Aunque infantería de marina es pito a pito, no se duele. No alcanzó su perfil por casualidad. Su madre es capitán de fragata y siempre la ha guiado. Pero Díaz Soler está convencida de que tiene un futuro por el cual debe luchar. Yo pretendo seguir estudiando y inmediatamente uno termina el estudio, ascienden a un oficial, a sargento mayor y luego un año oficial. Pero creo que ingresar a la Armada no es solamente alistarme ya, pasarse dentro de unos cuantos meses y ya. Creo que después de más allá tú no puedes estancar. ¡El grumete no nace, se hace! El lema, el grumete no nace, se hace, tiene un elemento añadido de actitud y decisión que encarna muy bien la grumete María Celeste Valdés, de 22 años, quien superó todo tipo de adversidades para llegar a las filas militares y lo consiguió solo por el enfoque en esa meta, amén de sus carencias económicas y la falta de recomendaciones. Yo estaba dispuesta a irme a la aérea, a la marina, a la policía o al ejército. En esa espera ingresó a estudiar psicología en la universidad y para mantenerse, trabajó en bancas, barrió con tenes, trabajó en construcción, como doméstica y otros oficios. Estuvo a punto de ingresar al ejército, pero luego de gastar lo poco que conseguía en trámites de documentos, suspendieron el ingreso del grupo femenino, un momento desmotivador para cualquier joven, pero no para ella. Yo estudiaba, yo pasaba mucha hambre, es cierto. Pero nunca me cansé, seguí siempre para adelante, porque para no llegar a la meta uno tiene que pasar trabajo. Y a veces yo tenía que pedir, yo no niego la verdad, la emocionada, yo no me podía, casi yo estaba gritando porque yo quería ser guardia, pero no me halla la oportunidad, yo no tengo familia guardia y yo le agradezco mucho a ese comandante. De pronto una brecha se abrió cuando le informaron del reclutamiento. Acudió a la base naval el 27 de febrero y estuvo detrás del oficial responsable, hasta que él la escuchó. Ella le contó su vida y encontró en él un apoyo que pudo comprobar en un momento decisivo. Me llamó, mire, tiene que presentarse el viernes a las 6 de la mañana aquí. Mire, yo tiré un brinco. ¡Empate! En esa actitud está tomando su entrenamiento con la fuerza y la interés a requerida. Aunque reconoce que los ejercicios físicos son duros, los ve como parte de su formación, al igual que la grumete Génesis Alcántara Ibar, a quien su don de mando innato, espíritu de liderazgo, la hicieron jefa de grupo. Yo soy jefa de grupo de mi pelotón, soy jefa de grupo de las femeninas y soy jefa de grupo también del curso que nos están impartiendo en baño. Al principio me asignaron jefa de grupo el director por mi disciplina y mi empeño aquí en Baní, por los entrenamientos y desde ahí me asignaron jefa de grupo. Es responsable de hacer cumplir las órdenes de sus superiores, mantener su equipo alineado y preservar el orden establecido en su pabellón. Nos han dado disciplina, nos enseñan a respetarnos, nuestro comandante Cordones, que nos ha enseñado a respetarnos y a valorarnos como mujeres, nos enseñan muchas cosas. Ha sido una experiencia inolvidable. El grupo, que cuenta con mujeres universitarias y con estudios técnicos, es entrenado por 19 hombres y 6 mujeres, 3 de las cuales pertenecen al Ejército Nacional, debido a la limitante de que las femeninas de la Armada anteriormente tenían otras funciones. Hasta ahora, todos los resultados han sido muy positivos, la superioridad está muy satisfecha con los resultados que están dando las femeninas y tenemos entendido de que el proyecto va a seguir, o sea, van a seguir ingresando mujeres. La comandante explica que al principio las jóvenes reciben apoyo emocional, fuera del psicológico, debido al cambio brusco que experimentan sus vidas y la nueva mentalidad que adquieren en lo adelante. Nosotros, cuando nos iniciamos en la vida militar, recibimos un entrenamiento donde se nos enseña que a la hora que la patria o nuestra institución nos necesite para cumplir con nuestro trabajo, pues tenemos que cumplirlo sin importar familia. Es madre de tres hijos, pero también se considera madre del grupo que tiene a su cargo. Aquí estamos haciendo un trabajo casi similar al que hacemos las madres, hay que formar, ¿verdad?, un dominicano útil. Y aquí también estamos haciendo eso. Lo único que en mi casa, yo formo tres, aquí formamos 301. ¡Pueden empezar a disparar! En esa actitud, lidera el grupo de mujeres que tiene asignado. Ellas, las que tienen la responsabilidad de demostrar que su condición de mujeres no es limitante para ser formadas como los hombres, soportan con valor todo tipo de presión psicológica y física, estableciendo su legado propio para sus familias y de todas las generaciones de mujeres que las tendrán en referencia.